Veamos h5p para crear contenido interactivo. El objetivo del vídeo es que conozcáis el ecosistema h5p para crear contenido interactivo que podamos meter en la web basado en el estándar html5. Vamos a conocer el estándar h5p y las webs h5p.org las diferencias y que cómo lo podemos usar y qué problemas podemos tener. H5p es un estándar para crear contenido interactivo que se pueda meter en una web en html5 pero necesita de un servidor que sirva ese contenido interactivo. Vamos a ir a la web de h5p que la tenemos aquí directamente es h5p.org, esta es la web donde se habla del estándar donde tenemos ejemplos fijaos que aquí tenemos un memory al que podemos jugar vale pues igual que esto se puede crear mucho contenido rico y publicarlo en plataformas existentes. Lo que pasa es que ese contenido no se puede tener en nuestro ordenador y verlo desde nuestro ordenador porque está basado en javascript y el javascript no puede acceder al disco duro local. Sí que se puede de alguna manera tenerlo sin servidor pero lo que recomiendan lo fácil es con un servidor. Entonces en principio tú te puedes hacer una cuenta aquí en h5p.org para probar pero te dicen que no lo uses para producción, que no crees actividades que luego tengas en producción porque ellos pueden dar de baja este servidor para mantenimiento o dentro de poco no dejarán en beber actividades de h5p o dicen que se lo están pensando porque esto es sólo un servidor de prueba y hay gente que lo está usando porque no tiene los recursos para poderlo hacer de otra manera. H5p además ha publicado una serie de plugins gratuitos para varios LMS, varios gestores de contenido como pueda ser canvas o blackboard o moodle o brightspace que estos son todo learning management system o sea gestores de contenidos educativos para campus para colegios pero también ha publicado plugin para wordpress que es el gestor de contenido más utilizado en el mundo para hacer blogs pero también para hacer webs o para drupal que es un gestor de contenidos algo más potente pero que se usa menos. Bien pues esto que tenéis aquí son las integraciones y luego si yo entro en... te puedes hacer una cuenta aquí arriba vale vamos aquí arriba create free account hace una cuenta gratuita yo ya tengo una hecha que la tengo aquí dentro vale donde he generado un par de actividades y yo si doy aquí a trade out h5p pues tengo aquí un montón de actividades que puedo hacer ordenadas por las más usadas recientemente o por las más nuevas o de la a la zeta pero no me salen todas sigue diciendo que hay muchas más aquí puedo navegar hacia abajo fijaos pues tengo mucho más contenido porque además como es un estándar abierto la gente puede hacer contenido y si sabes html sabes javascript y sabes cómo empaquetarlo que te dan instrucciones pues puedes crear nuevo contenido fijaos aquí la cantidad de actividades distintas que yo podría crear de distinto tipo poniendo mi contenido y se quedan alojadas como estas que habéis visto aquí que es una pregunta tipo test muy facilita vale se quedan alojadas en el servidor con esta url h5p.org y aquí me da un enlace embed para poderla meter en cualquier sitio vale pero como veis aquí dicen h5p es sólo para probar h5p h5p.org perdón la opción de embed será limitada pronto y no uses h5p para guardar contenido real y si le das aquí aprende más es donde te explican por qué no deberías hacerlo porque cuando actualizan algo pues tumban el servidor cuando mandan las newsletes también retumban porque tienen capacidad limitada con lo cual no garantizan que eso va a estar funcionando siempre aun así hay mucha gente que lo usa otra gente lo que hace es instalarse un wordpress y ponerlo o ponerlo en su campus virtual vamos a ver algunas actividades aquí veis en ejemplos aquí arriba en ejemplos vale examples and downloads hay varios ejemplos de un vídeo interactivo una presentación de curso un árbol de decisiones donde vas yendo a una cosa otra en función de lo que decidas y luego un montón de cosas yo he abierto aquí unas cuantas para que las veáis vale pues fijaos esta es una pregunta tipo test que se le puede poner feedback se puede poner una imagen etcétera vale pues entonces pongo aquí esto y check pues me equivoca que no he puesto así un poco vale vamos a ver un test de personalidad es que fruta roja eres tú vale entonces tú puedes las a start y luego tienes aquí que parte del mundo prefieres y cuáles es que es más importante para ti desde el punto de vista nutrición bueno fijaos que vas completando y te hace un test de personalidad pero también tenemos aquí un vídeo interactivo donde se le pueden poner preguntes fijaos que tienen cosas en medio esto es como hacer una receta de algo creo un smoothie entonces se parará en un momento dado y me dirá que reflexione sobre algo o que me hará una pregunta vale ves aquí si hago aquí tal pues me sale una pregunta de respuesta múltiple esto sigue y aquí puedes decirle que se pare obligatoriamente hasta que no contestes pues puedes decirle muchísimas opciones vale entonces aquí nos dice que subraye los ingredientes que se han añadido hasta ahora fresas galletas blueberries que es otro tipo de fruta roja y leche bueno pues aquí veis un vídeo interactivo donde luego si tú lo tienes en un sitio al que tienes acceso a las estadísticas puedes ver lo que ha hecho cada estudiante por eso también interesa no ponerlo en h5p.org sino en otro sitio que ahora os comentaré en tu propio sitio o si no bueno vamos a ver más esto es una presentación de curso donde tú vas avanzando vale con cada transparencia te pone una pregunta sobre lo que has visto hasta ese momento te pone otra pregunta a rellenar luego otra transparencia vale y otra transparencia aquí y luego te vuelve a preguntar cosas y luego quería enseñaros el tema del branching vale que es un juego donde te dicen cómo funciona vale puedes pasarlo al siguiente y este es el en Europa empieza a aprender vale pues aquí esto es una transparencia y te dice que si cómo se llama también el arte oeste del oeste o del oeste buena respuesta y pues periodos de arte lo estoy poniendo aquí y te lleva o al barroco o al renacimiento a cualquier sitio puedes hacer un una presentación que vaya derivando hacia un sitio u otro en función de lo que hayas seleccionado bien lo que quería comentaros del h5p ya os he comentado que no quieren que utilices el h5p.org para meter tu contenido lo que te dicen es monta tu propio servidor de wordpress de moodle de canvas de los que hemos visto y ponle el plugin que te lo puedes bajar gratis o si no vete a h5p.com y paga por tener tus tus actividades h5p guardadas que luego puedes embeber en tu campus virtual en tu página donde quieras de esta forma pues te dan estadísticas y te garantizan que va a funcionar bien si no quieres o no puedes porque no existe una integración para la web donde quieres meter estas actividades vale tienen aquí unos precios que van en función del número de autores el número de informes que quieres descargar vale pues si es tres autores y doscientos cincuenta informes de hasta doscientos cincuenta horarios pues paga sesenta y siete dólares al mes bien y por último quería comentar que esto para gente muy técnica existe una posibilidad que es el h5p.standalone que está en github está aquí vamos a la presentación y lo vemos que la tenemos aquí la el enlace bien pues esto nos permite meter en nuestra web una actividad h5p.standalone sin tener un servidor h5p pero para eso hay que bajarse el fichero cambiar la extensión descomprimirlo y luego hacer una serie de cosas en nuestro servidor de web que requieren ciertos conocimientos técnicos se puede hacer de forma que tú puedes tener alguna actividad h5p metida en tu sitio web no no accedida localmente porque como os he dicho no se puede pero si en tu propio sitio web sin tener montado el plugin o sin tenerlo alojado en h5p.com o h5p.org pero requiere algo de técnica con esto termino el vídeo donde os he contado que es el estándar h5p que existe una web h5p.org donde nos podemos hacer una cuenta y podemos hacer experimentos que hay muchísimas actividades interactivas que hay plugins para los lms para los sistemas de gestión de aprendizaje más comunes como canvas blackboard o moodle y también para wordpress o drupal que son sistemas de gestión de contenido y que nos dicen que no alojemos en h5p.org aquello que queramos tener en producción y para eso nos dicen o que nos montemos nuestro propio servidor o que lo alojemos en hp5p, perdón hp5p.com y que paguemos. También os he contado que existe una posibilidad de tener h5p en nuestro servidor sin tener montado un plugin de estos o sin tenerlo en hp5p.com pero que requiere de ciertos conocimientos técnicos.